¿Cómo están? Bienvenidos. Un gusto recibirles en este segundo microvideo de nuestro componente de Sociología de la Educación. En esta oportunidad les vamos a conversar, a compartir tres conceptos que a lo largo de este primer bimestre hemos visto la necesidad de concretar los conceptos y las ideas, sobre todo por lo que ha surgido en los chats y en los foros que hemos mantenido en estas primeras semanas de estudio. Esto tiene que ver con el hábitus, con la idea del hábitus, qué es, cómo se construye, cómo se internaliza en el ser humano. El segundo concepto es la educación como fenómeno social, cómo entender esta idea del fenómeno social. Y tercero, algo que ha surgido en estos días, en estas semanas, comprender bien lo que es la perspectiva objetivista, la perspectiva subjetivista y la perspectiva integradora en el proceso de socialización. Bien, empecemos rápidamente, tenemos pocos minutos acá en el microvideo, con la idea del hábitus. El concepto primordial que nos da el texto, la guía de base y nuestro texto que tenemos para este curso, nos dice que el hábitus es un conjunto de disposiciones, de percepción, de pensamiento, de sentimiento y de acción. Todo lo que nosotros componemos en nuestro pensar, sentir, hablar, actuar viene dado muchas veces por hábitos, por hábitos que se expresan en las prácticas. Pensemos en lo que hacemos en el día a día, cómo nos comportamos, qué hacemos cuando nos levantamos, hacemos siempre lo mismo, tenemos una rutina, qué hacemos cuando vamos por la calle, qué hacemos cuando llegamos a nuestros trabajos, a la universidad, etc., a las actividades cotidianas, cómo nos relacionamos. Todos esos elementos de hábitus que se van repitiendo permanentemente, unos más conscientes que otros, componen todo ese conjunto de, como les decía, de prácticas, de sentimientos. Lo clave del concepto de hábitus viene dado por Pierre Bourdieu, quien trabajó intensamente este concepto, y su definición es un poco más precisa y compleja al mismo tiempo. Él menciona que el hábitus es un sistema de disposiciones, ya no sólo un conjunto. Al hablar de sistema quiere decir que estos conjuntos están interrelacionados y están actuando permanentemente. Entonces hablamos de un sistema de disposiciones estructuradas y estructurantes. Esto quiere decir que la sociedad ya tiene unas estructuras dadas, unas estructuras definidas, en las cuales nosotros como sujetos, como individuos, entramos a acoplarnos, nos internamos en esas estructuras. Pero al mismo tiempo, en esas interacciones, nosotros estamos estructurando esos mismos hábitos, esas mismas prácticas. En unos casos se estarán reproduciendo esas prácticas, y en otros casos, ojalá que pueda ser siempre así, reformando, remoldeando, rehaciendo esas prácticas cotidianas que tenemos a través de los hábitos. Entonces, decía Pierre Bourdieu, es un sistema de disposiciones estructuradas y estructurantes constituido por las prácticas y constantemente orientado al cumplimiento de fines prácticos. Es decir, se expresa en la realidad, se expresa en las prácticas cotidianas. Se manifiesta en todas nuestras prácticas, funciona de manera inconsciente y escapa al control de la voluntad de la gente. Entonces, piensen ustedes en cuántos hábitos tienen. Pónganse a pensar en este momento en la forma como se relacionan, por ejemplo, con sus seres más cercanos, con su familia. Son muy afectivos de abrazarse, son más bien lejanos, cómo dan la mano, cómo se expresan con el jefe, con la jefa, con sus compañeros de trabajo. Todo eso tiene este componente, esta idea, este concepto del hábitus, que no es algo que viene establecido en un manual, en una ley, sino que son prácticas que nosotros las hemos ido acoplando, que las hemos ido aprendiendo en nuestro proceso de socialización. Con eso entramos al segundo concepto, a la segunda idea de la educación como fenómeno social. Si entendemos que es un fenómeno, que es algo que está pasando permanentemente, algo que es dinámico, que se construye en las prácticas, en ese encuentro de los individuos, en el encuentro de las sociedades, entonces ya podemos entender que la educación no es algo, además de ser una institución de socialización, una institución importante en la sociedad, es uno de los fenómenos claves en esta formulación de prácticas, de hábitos que se van internalizando en el ser humano. Entonces, ahí es distinto, ya no solo es esa perspectiva pedagógica, que en algunos momentos se pensaba solo la educación, sino que en la socialización, en lo que los profesores y las profesoras entregan a sus alumnos, no solo en la materia, no solo en los contenidos, sino en esas prácticas, en esos regímenes disciplinares, éticos, morales, etc., son los que van conformando esa socialización. Ahí les quería poner rápidamente un ejemplo que tiene que ver con los símbolos patrios. Piensen ustedes, recuerden ustedes cómo aprendieron el himno nacional. En la escuela seguramente les enseñaron la letra y la música, la sonoridad, pero además les enseñaron, en algunos casos, muy directamente, que tienen que ser reverentes, que tienen que ser respetuosos, que tienen que guardar postura, que tienen que poner la mano en el pecho en el momento que suene el himno nacional, que deben sacarse el sombrero, o la gorra, si es que están con ellos. Entonces, esos símbolos, o prácticas, no sé si bien, hábitos, de el respeto a los símbolos patrios. Sin embargo, en la actualidad, hay varias corrientes, varias perspectivas, que ponen en cuestionamiento los conceptos de patriotismo y de nacionalismo, porque precisamente a partir de esos conceptos se han construido muchos sectores, pensadores, grupos sociales, políticos, se han aprovechado de esa idea para manipular desde cualquier perspectiva populista, nacionalista, etc., y hacer suyo ese concepto en su propio beneficio, no en esa idea moral. Sin embargo, si es que en este momento, en nuestro país, escuchamos el himno nacional, y a un compatriota lo vemos, que no canta el himno nacional, o peor aún, que no presta reverencia al himno nacional, es ajusticiado socialmente, es decir, es mal visto. Entonces, piensen ustedes que este fenómeno, esta idea del himno nacional, de este hábitus, está muy internalizado en nosotros. ¿Cómo llegó? Piensen en cualquier otro ejemplo y pregúntense cómo ha llegado eso. Con esto, llego a la tercera idea que queríamos trabajar en este microvideo, de la perspectiva objetivista, subjetivista, y la perspectiva integradora. La perspectiva objetivista, básicamente, lo que nos propone es que la sociedad como estructura es la que impone, no coercitivamente totalmente, sino que impone, con la aceptación del individuo, le impone al individuo cómo debe ser él, cómo debe ser él ante esa sociedad. Entonces, es un proceso donde la sociedad, como instituciones, está por encima del individuo. Dice lo que espera de él, la educación, en ese sentido, es una socialización metódica del joven que está aspirando a ser un integrante en esa sociedad. Y a partir de eso, por ejemplo, se socializan temas como el respeto a la autoridad política, el respeto a una disciplina moral, el respeto a consagrarse o a sacrificarse por algo o hacia algo. Todos esos valores que nos dicen, no solo valores, sino prácticas en general, que nos dicen cómo ser en una sociedad, qué es bueno para esa sociedad. Pero, en esta perspectiva objetivista, el individuo no tiene decisión sobre eso. Lo que hace es acoplarse a esos sistemas, a esas estructuras. En la perspectiva subjetivista, por su parte, habla desde dos corrientes, desde el interaccionismo simbólico y desde la fenomenología social. Básicamente, allí el individuo es protagonista de esa socialización. Desde la fenomenología, lo que tiene es la acción de responder a la intencionalidad del sujeto y no exclusivamente al condicionamiento que le da la estructura. El individuo puede responder ante esas estructuras. Está en capacidad de modificarlas, de reformularlas, no solo de adoptarlas, como en la perspectiva objetivista. Y el interaccionismo nos menciona que es la posibilidad del individuo de interpretar significados y signos. Por ejemplo, dar un nuevo significado al himno nacional, resignificarlo, volverlo a cantar en otro ritmo, no sé, en otra tonalidad. Los expertos de música podrán saber mejor eso. Pero te da la posibilidad de ello. La perspectiva objetivista te dirá que este es el himno, el simbolo patrio, el himno es así y solo puede ser así. Entonces, son dos corrientes que son de alguna manera distantes. La perspectiva integradora lo que propone, lo que promueve es tener una integración entre estos dos. No desconoce al uno y al otro. Sabe que hay una estructura. Es innegable que hay una estructura social. Pero también sabe que el individuo tiene un protagonismo dentro de esa estructura social. Que no es que el uno está encima del otro. Entonces, en ese cruce de ideas, en ese cruce de perspectivas, de formas de entender a la sociedad, es que la perspectiva integradora, de alguna manera, resulta como más oportuna para comprender los fenómenos sociales, como por ejemplo la educación. Si creemos, y con esto termino, que la educación es una estructura que solo tiene que venir del gobierno, que solo tiene que venir de los expertos, de los poderosos, de los que saben cómo debe ser la educación, estamos en una perspectiva objetivista. Por el contrario, si creemos que todo es el individuo y que la estructura no debe estar, sino que el individuo debe saber cómo educarse, cuándo educarse, por qué educarse, estamos en el otro ala. La perspectiva integradora, para nuestra materia de sociología de la educación, por ejemplo, nos propondrá estudiar esas dos ideas, esos dos elementos de la sociedad, la sociedad como tal y el individuo, y buscar una perspectiva integradora. Allí estamos estudiando el fenómeno de la educación. Bien, espero haber sido lo más clarificador posible con estas ideas. No es fácil. Les recomiendo leer con detenimiento nuestro texto base y la guía didáctica. Y además, les recomiendo participar en los chats, en los foros y en todas las actividades que tenemos. Hay todavía muy poca participación. Les animo y les conmino a que puedan participar, puedan preguntar y hacernos todas sus reflexiones. Estamos abiertos para eso. Y bueno, eso es todo en este segundo microvideo. Sigan atentos, nos acercamos ya a las pruebas, a las primeras pruebas, así que a ponerle ñeque y mucha gana, mucho corazón a esta materia. Un gusto, nos seguimos viendo. Sigan atentos, nos seguimos viendo.